Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro, donde llaman Tingo, Tingo. Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro, donde llaman Tingo, Tingo. La gallina de Ilamay, la gallina de Ilamay, con perro Chupancachingo. Los gallinas de Ilamay, la gallina de Ilamay, con perro Chupancachingo. Yo fui marido, que en una isla de una pulisa me enamoré. Yo fui marido, que en una isla de una pulisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa, en mi palucho yo me la robé. En una noche de mucha brisa, en mi palucho yo me la robé. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Con el amorения, la garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el libro mar. La garza prisionera no canta cual solíaasc prospectar en el espacio sobre elırım mar. Las latas, con el amor, los gallinas no cantan cual solía cantar en el espacio sobre el vehículo. Amén.